Ahí va otra vez, una, dos, tres, ¿cuándo? Párale. ¿Y el Elías? No, no, el Elías, para que le suben las dos al mismo tiempo. No hay nadie. Pásale. Pásale, Karen. Hola. No, 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 no. No, 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 no. Es el problema que no nos llevas. Hola. Hola. Hola, me rechazaron. ¿No te quiere? ¿No te quiere? ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice? 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mordita! 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 ¡Beso! 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 ¡Bien, bien! ¡Le dan ese cacho, eh! ¡Bien, bien! ¡Mordita! 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 Ahora la realidad es... Elías Esa Haya bueno ¿Le da ¿Está bien la mañeta? ¡Sí, cuéntale! ¡Ya no te le cagó, señor! ¡Me cagé, es periódico! ¡Mira! ¡Bravo! 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 ¡Para, para! ¡Ay, tía!